Estaban saliendo varias versiones desde el Pacto Histórico sobre una supuesta reunión entre el presidente de la República, Iván Duque, y el candidato Rodolfo Hernández, que se habría dado esta semana, al parecer, en Bucaramanga. Pues bien, cansado de estas versiones, el mandatario colombiano, quien se encuentra en Estados Unidos en la conmemoración de los 200 años de las relaciones binacionales con ese país, paró un poco su agenda para aclarar esta situación y ha respondido que se trata de un chisme y de pendejadas que hacen juego a la posverdad. Una fuerte respuesta que ha dado el presidente Iván Duque ante estas versiones que estaban circulando en las redes sociales. Escuchemos lo que ha dicho el jefe de Estado. Yo una vez le digo a los chismosos y a los que se la pasan en la posverdad y hablando bobadas o pendejadas, yo no me he reunido con Rodolfo Hernández, yo no hago cosas por detrás, nosotros estamos garantizándole al pueblo colombiano que vaya libremente a las urnas el próximo domingo, que expresen su voluntad sin miedo, sin intimidaciones, con plenas libertades, y que el domingo podamos celebrar esa fiesta de la democracia y darle la bienvenida al próximo presidente. El gobierno nacional, también en voz del ministro del Interior Daniel Palacios y de la propia jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa, desmintieron esa información que estaba saliendo desde las cuentas de Twitter de varios integrantes del Pacto Histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!